Me pregunto, ¿y cómo has estado? ¿y cómo te va? Si me extrañas, oye a tu recuerdo, lo dejaste atrás, lo echaste a volar He fingido, todos estos meses, que yo estoy bien Hoy mi alma, se siente vacía, no lo puedo creer, me tocó perder Un amor, que se ha ido y no volverá Ya nunca, jamás Es dolor, que por dentro quema, y nos deja en paz Ya no puedo más Este amor, este amor Lo extraño yo Lo extraño yo Se llevó Se llevó Se llevó Todo este corazón Me tocó perder, chiquitita Ni modo Distinto nivel He fingido, todos estos meses, que yo estoy bien Hoy mi alma, se siente vacía, no lo puedo creer Me tocó perder Un amor, que se ha ido y no volverá Ya nunca, jamás Ya nunca, jamás Ya nunca, jamás Este olor, que por dentro quema, y nos deja en paz Ya no puedo más Este amor Este amor Este amor Este amor Lo extraño yo Lo extraño yo Lo extraño yo Se llevó Se llevó Se llevó Todo este corazón Lo extraño yo O 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 Gracias por ver el video.